Chicos, nos encontramos con Efraín Ruález, porque esto sí fue un encuentro, no puedo decir que quedé contigo para la entrevista, porque no es así, te acabo de encontrar, ñaño, y esto es un milagro. Y hablando de tus compañeros, ¿qué pasa con Andréita Rendón? ¿Conversamos en alguna oportunidad con ella? Porque sí se siente cierta, pues, rivalidad en el estudio. ¿Hay o no rivalidad con Andrea? ¿Sí o no, Efra? Queremos sacar información, queremos, estamos en el momento ahorita de crear algún tipo de... No, 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 ella lo desmintió, pero quisiera saber por ti qué tal. Eso es lógico, hermano, tú cuando has... Mira, cuando uno se lleva bien dentro de un estudio, lo que menos se va a dar uno es cuenta, o sea, nunca se lo va a demostrar en pantalla. Nosotros lo hacemos como broma y siempre lo hemos hecho, lo mismo pasó, digo, con Henry, lo mismo ha pasado yo con... Bueno, con Andrea que nos molestamos, pero a mí Andrea, yo la adoro, es una mujer maravillosa, profesional, bella, todo. No debería por qué que me caiga mal. Sí, es imposible, pues, una mujer, como tú dices, súper culta, pero siempre ese tipo de bromas como que se te burla o algo así, ¿no? Como que con su humor negro característico. Pero es el mismo humor que se ha manejado siempre en contacto, nos manejamos siempre. Yo también molesté en algún tiempo a Henry, molesto a Henry, se la molesta a Michela, se le molesta a la flaca, yo me le cargo todo el tiempo del show. Es que así nos llevamos, es como cuando estás con un pana, te le cargas. Es como que si yo trabajara contigo, ¿tú me molestarías entonces? Me molestaría todo el tiempo, todo el rato, te viera efectos, estuvieras flaquito y no estuvieras así. No, espero nunca trabajar con este hombre. Eres súper malo. Si ves, a eso me refiero, pero es solamente de bromas. Miguel Cedeño, Faranduleros.